Chupar, chupar y chupar, después me dijo una riega, que no hay que llegar primero, que no hay que saberlo en casa. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sí podemos ver.